La compuerta lógica EXOR o OR exclusiva, por eso aparece la X, OR exclusiva, tiene la siguiente tabla de verdad A, OR exclusiva B, donde las entradas A y B están en estados diferentes Vemos que va a ser 1, estado diferente 1 y estado diferente 1 Ahora, cuando las entradas son iguales, 0, 0, 0, o 1 y acá 1, o 1 y 1, nos da 0 Para que su estado de salida esté en 1, las entradas tienen que ser diferentes Si las entradas son iguales, el estado de salida es 0 lógico Tenemos la EXOR, su símbolo, que es un más con un círculo que lo limita Tenemos la misma configuración de la compuerta 7486, 14VCC, 7GND, 1, 2 entradas, 4, 5 entradas, 8, 9 entradas, 12, 13 y 12 entradas 13 y 12 entradas, eso quiere decir que este va a ser salida, este va a ser salida, este va a ser salida y este va a ser salida